El nuevo sistema de justicia penal es una realidad en todo el país desde el pasado mes de junio y a partir de ahora corresponde a todas las instituciones operadoras lograr la consolidación del mismo a fin de perfeccionarlo. Será necesario continuar con las acciones que la propia consolidación demande, que los tres poderes de la Unión deberán desplegar las acciones necesarias en el ámbito de sus respectivas facultades constitucionales bajo su más estricta y entera responsabilidad. Reitero pues que el desafío será construir, reforzar y accionar un sistema de medición de la operación del nuevo sistema de justicia penal. Los integrantes de la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración de Justicia señalaron que evaluarán el actuar de cada uno de los jueces, ministerios públicos, defensores y todos aquellos que intervienen en un juicio oral. Así que para lograrlo se cuenta con 41 indicadores que servirán para medir su operación y los resultados se darán a conocer en octubre. Para poder calificar una buena actitud de servicio se toma en cuenta la agilidad, exactitud de información, escucha y amabilidad, lo que nos da como resultado usuarios satisfechos y una adecuada administración de justicia. Hemos consolidado nuestras acciones durante la implementación del sistema de justicia penal, por supuesto a través de la sensibilización, capacitación del personal, el seguimiento técnico que se le tiene que dar a todas las personas que se encuentran privadas de su libertad, con la que se debe cumplir con el proceso de reinserción social. Además se implementó la figura de los conversatorios, en donde intercambian información y experiencias para mejorar la impartición de justicia. A la fecha se han realizado 103 conversatorios, incluso se han tomado en cuenta experiencias de otros países como Chile, Costa Rica y Colombia. Se encuentran representados el Poder Judicial del Estado, el Poder Ejecutivo, la Defensoría Pública, Fiscalía, la Dirección de Ejecución de Sentencias, para detectar áreas de oportunidad, esto es, verificar mecanismos para lograr la mayor eficiencia y eficacia del nuevo sistema de justicia penal. Y es que la finalidad es contar con un sistema de justicia con rostro humano y de servicio a la ciudadanía. Con imágenes de Giovanni Palma, Daniela Juárez, Puebla Noticias.